Música Octava etapa del Dakar y de nuevo muchos cambios en todas las categorías Y es que con una cronometrada de cerca de 400 kilómetros que unía Alda Wadimi y Wadi a Tadwazir Hemos tenido tiempo para ver muchos cambios en las generales y resultados cuanto menos interesantes Por lo cual vamos a repasar lo que ha ocurrido en esta etapa número 8 del Dakar 2022 Y empecemos hablando por los coches porque Audi parece ser que ha arreglado sus problemas Y ha conseguido hoy un doblete en su categoría con Matthias Ekström Llevándose la victoria a poco más de 49 segundos de Stefan Peterhansson en la segunda posición Con además Carlos Sainz en la cuarta En lo que ha sido un día espectacular para Audi que poco a poco consigue configurar este nuevo prototipo Mientras que Sebastián Loeb poco a poco sigue recortando la distancia con esa relatilla Que lo tiene ya 37 minutos en la general Pero para remontada es la que hemos visto hoy en las motos Porque Sam Sunderland se ha llevado hoy la victoria por más de 2 minutos Frente a Pablo Quintanilla en la segunda posición Y recortándole mucho tiempo a sus rivales directos Colocándose el líder de nuevo en la general tras el varapalo de ayer Aunque ojo con Matthias Walner en la segunda posición que lo tiene a 4 minutos Por otro lado Losquad quien ha aumentado su ventaja es Alexander Giroud El cual tirando de consistencia y talento ha conseguido llevarse hoy la etapa de nuevo Con 48 segundos frente a Medeiros que ha terminado hoy segundo Y su rival directo Pablo Copetti a nada menos que 12 minutos de esa primera posición Lo que le deja a Giroud nada menos que 30 minutos de liderato en la general Con Pablo Copetti en la segunda posición Y mientras tanto en side by side hoy situación atípica Porque Mare Koztal y su hermano Michal Koztal han terminado los dos en las dos primeras posiciones Con además doblete del equipo Un día que ha sido muy bueno para ellos y también para Jones Que ha conseguido también un resultado bastante bueno Y tiene a Gerard Farré en la segunda posición a 6 minutos pisándole los talones Pero si tenemos que hablar de vehículos ligeros es obligatorio mencionar a Seth Quintero Porque de nuevo se ha llevado la victoria hoy Este chico está intratable con lo joven que es Y le ha sacado hoy nada menos que 11 minutos al segundo clasificado Y como digo cada día una auténtica pena que tuviera tantos problemas al principio Porque Chaleco López es el líder indiscutible de la general Con más de una hora frente a Ericsson en la segunda posición Y finalmente en camiones como no podía ser de otra manera El cuarteto de Camaz ha acabado en las primeras posiciones Con mi historia hoy de Dmitry Sovnikov Aunque ojo a Ignacio Casales el ganador de Kua del año pasado Que ha terminado hoy quinto Teniendo en cuenta que debuto en la categoría Pese a todo como ya vengo comentando Hay un líder indiscutible en esta tabla Y no es otro que Dmitry Sovnikov 11 minutos le saca ya a su compañero Nikola Even Kamaz Con Lopraig que se mantiene ahí en la cuarta posición En medio de los Kamaz A ya 1 hora y 29 minutos de la punta Y bueno con esto acabamos esta etapa número 8 del Dakar Y aunque parezca que queda poco Aún las cosas pueden cambiar y mucho Así que mañana etapa 9 de nuevo muchos kilómetros por delante Que dejan bastante claro que el Dakar Hasta que no llega al último kilómetro no se ha terminado Así que hasta entonces poco más Gracias por la visita y hasta la próxima